Hoy que te mueres en un solo abrazo de amor, de fe, de esperanza, de bondad y de agradecimiento por todo lo que Dios y la vida te ha regalado, por todas las bendiciones recibidas en este año, doy infinitas gracias a Dios por ti, por tu vida. Por eso recuerda siempre que eres un ser lleno de abundancia y prosperidad, que eres un ser afortunado, porque otra vez tienes la oportunidad de estar aquí con las personas que amas, porque en tu corazón hay alegría y paz, porque tú eres un ser lleno de amor, porque tú nunca estás solo, Dios es tu compañía. Por eso y más, siempre ten presente lo bendecido que eres. Hoy te deseo un feliz día de acción de gracias.